Como decía en la mañana, el sistema de salud no surge como un regalo que nos entregaron las clases dominantes, la oligarquía, sino que los sistemas de salud inicialmente en nuestro país fueron producto de la organización propia de la clase trabajadora a través de las mutuales y de los sindicatos. Luego, el Estado, una vez que ve que el pueblo se está movilizando para poder aplacar las demandas del pueblo, al mismo tiempo que reprimían al pueblo, estaban entregando concesiones en salud. Y de esa manera se va construyendo el sistema de salud en nuestro país. Y ya, más o menos desde el año 1950 en adelante, surge, sobre todo en el sector sur de Santiago, el movimiento de pobladores, con la emblemática toma de la victoria en el año 1957. Y el proceso de urbanización y de construcción de la ciudad de Santiago, al mismo tiempo que se va dando a través de tomas, los pobladores no solamente construían casas, sino que además iban construyendo escuelas, iban construyendo consultorios, iban construyendo policlínicos, y en muchas experiencias de participación comunitaria en la década del 60 en adelante, se van formando grupos de salud, que recibían distintos nombres de acuerdo a la población o de acuerdo al partido político del cual había surgido la toma. Teníamos, por ejemplo, las delegadas de salud en la población de La Victoria, teníamos las milicianas de salud en los campamentos que eran cercanos al MIR, existían las delegadas de salud también, y estas son fotos, por ejemplo, de una tesis que es de la historia de los pobladores del campamento Nueva La Habana, durante la unidad popular, en que vemos experiencias de participación comunitaria, no solamente en salud, sino que también en educación. Es el pueblo organizado, que al darse cuenta de la carencia de servicios por parte del Estado, junto con presionar para que se entreguen esas prestaciones, además ellos se apropian del cuidado de su salud. Si no están entregando salud, si no están entregando cuidado del niño sano desde el gobierno hacia abajo, bien, nosotros nos hacemos cargo, nos formamos y lo hacemos nosotros, pero no por ello desconociendo el rol necesario que tiene que tener el Estado, como entendiendo la salud un derecho. Y de esa manera, las milicianas de salud que tienen una foto acá, se organizan y van controlando la higiene en este tiempo de las carpas, casa por casa, lo mismo hacían las delegadas de salud. Tenemos jardines infantiles populares también, que surgen de manera autónoma por el movimiento de pobladores, tenemos ambulancias que se consiguieron con la movilización de los pobladores y con ayuda de algunos trabajadores de la salud. A lo largo de la década del 60 y fundamentalmente durante el periodo de la unidad popular, el movimiento de pobladores en Santiago alcanza su mayor auge, fundamentalmente por las políticas del gobierno de la unidad popular, encaminadas fundamentalmente a la democratización de la salud y a la participación comunitaria en salud, con campañas masivas de control de bronconeumonia en el verano para los niños, o con campañas por diarrea en el verano, perdón, y bronconeumonia en el invierno. Y además con la creación de los consejos locales de salud, que si bien nunca fueron resolutivos, sino que permanentemente eran consultivos, hubo algunas experiencias, por ejemplo, de consejos locales de salud en el norte de Santiago, en lo que ahora es Renca, en que los consejos locales de salud eran los dueños y eran los directores de los CEFAM, o de los consultorios en ese tiempo. Y al mismo tiempo que el proceso de movilización de las poblaciones en salud durante el gobierno de la unidad popular va aumentando, va aumentando al mismo tiempo la politización de esto, en el buen sentido, entendiendo que el problema de salud no es un problema solamente de más especialistas, más ambulancias o más financiamiento para la salud, sino que se comienza a entender que el problema de la salud es un problema político y un problema social. Y por lo tanto, para poder mejorar la salud, se requieren acciones mucho más amplias que tienen y que incorporan estos elementos. Ya no basta solamente con pedir más médicos o más visitas domiciliarias, por ejemplo, sino que se comienza a reconocer que las condiciones de trabajo, las condiciones de vivienda, también deben ser modificadas para mejorar la salud. Y al mismo tiempo que va surgiendo este proceso, por la otra parte va surgiendo la organización del golpe. Y frente a esto, los pobladores también se organizaron y crearon lo que se llamaban botiquines populares, antes del golpe militar y los primeros meses de la dictadura. Posteriormente, en la década del 80, y ya con un movimiento de pobladores diezmado por la represión de la dictadura militar, aparece, por ejemplo, en el caso del bosque, experiencias de monitoras de salud. Esto lo saqué del libro de María Eugenia Calvin, que está acá. La forma en que las organizaciones populares se comenzaron a movilizar y organizar en torno a problemas tan importantes en ese tiempo como era la malnutrición. Y la malnutrición, por déficit en este caso, entendía no sólo como la falta de alimentación, sino entendía en su dimensión política y en su dimensión social como un problema de inequidad. Tenemos algunos ejemplos, algunos afiches, por ejemplo, que lo hacían los mismos pobladores. Siempre a los que trabajamos en salud, como que nosotros hacemos las campañas y se las entregamos, los afiches los hacemos nosotros y se los entregamos a las personas. Pero la verdad es que se ha demostrado en muchos estudios de que lo más importante es que los pobladores mismos se hagan cargo de esas formas. Y que son formas también de entregar poder, de ceder poder, por parte del equipo de salud o por parte de las instituciones de salud hacia la población, hacia las comunidades. Tenemos muchos más afiches. Tenemos algunas fotos, por ejemplo, de lo que eran los círculos de salud o monitoras en salud, donde se enseñaba a hacer el control de niños sanos, se enseñaban primero auxilios también. Tenemos una foto que dice papa o muerte, que tenía relación con la malnutrición infantil y con la importancia de la papa para el niño. Y vamos viendo también de que es el pueblo organizado el que a través de movilizaciones en las calles hacia el Ministerio de Salud, comienza a lograr la ampliación de las coberturas de cuidados de la salud. El pueblo sigue construyendo consultorios y demanda de que el Estado se haga cargo de los profesionales que trabajen en ese consultorio. El programa de GES del cáncer de mama, por ejemplo, surge importantemente desde las movilizaciones que se dan acá en el bosque, con las campañas Mujer a Pechuga por tus pechugas. Los programas de salud, las características de los servicios de salud, no son entregadas de forma bondadosa por la clase dirigente. Permanentemente surgen por la organización y por la movilización del pueblo. Seguimos viendo muchos ejemplos de movilizaciones populares en torno a la salud. Vemos que se hicieron algunas tomas también en el Ministerio de Salud para ampliar coberturas. Vemos también que aparecen nuevas formas de poder comunicar mensajes de salud, que no son las vías institucionales que nosotros usamos normalmente. No usamos tripticos, o sea, no se usan trípticos, sino que se usan graffiti, rayado de las calles, con temas de salud. Bailar y hacer ejercicio hace bien. Comida chatarra no. Y movilizaciones de EPES. Ahora, esto yo lo muestro también a los estudiantes de medicina y de kinesiología, para que empiecen a comprender de que estos fenómenos son importantes y han sido ejes centrales en la construcción del sistema de salud en nuestro país. Porque a nosotros siempre se nos enseña de que el sistema de salud está hecho por los presidentes, por los grandes ministros que tienen grandes ideas, y la verdad es que eso es falso. La historia, como dice Salvador Allende, la construye en los pueblos. Tenemos, por ejemplo, un graffiti, a este le gusta a todos los estudiantes, dice, super fea la mina, mi mujer cada día está más vieja y desarmada, igual me saca de apuro y si no quiere, le pego. Y la señora dice, entre lavar, planchar, ver los niños, también tengo que tener relaciones sexuales, aunque esté cansada y no tenga ganas, él igual me exige o me pega. Después el hombre sale llorando y dice, no sé por qué hago lo que siempre odié de mi padre cuando le pegaba a mi mamá y ahora hago lo mismo que él. Y el niñito dice, Diosito, ojalá que mi papito se muera para que no le pegue más a mi mamita. Esta forma de comunicación auténticamente popular es trascendental para las campañas de salud. Vemos también, por ejemplo, las campañas del del no es no en las mujeres o esto que está al lado del Cefama y de López aquí cerquita, que es la forma en que podíamos entregar contenidos con respecto al cuidado de las mamas. También yo he visto otros acá en la comuna del bosque y en otras partes que son, por ejemplo, en relación al uso del condón o el uso de pastilla de anticoncepción de emergencia, cómo reemplazarla si es que está dificultado el acceso a obtenerla. Estas son formas tremendas de campañas sanitarias que debiesen replicarse y ojalá que afuera de las instituciones, ojalá que afuera de los equipos de salud. Tenemos ahí una abuelita hablando con una niña joven con respecto al tema de las mamografías. Ahí tenemos mujeres pintando y recordemos también, por ejemplo, que antes del golpe militar se estaba organizando el primer congreso nacional de pobladores. Esto en el campamento Nueva La Habana. ¿Y qué sucede ahora? Las comunidades también se están reorganizando, rearticulando. Esto es, no sé si en Freirina o en Huasco. Pero el tema de la salud no se queda solamente en las instituciones de salud. Y quiero ser majadero con esto. El problema de salud no se resuelve con más especialistas médicos. No se resuelve con más ambulancias. Se resuelve cuando cambiemos, cuando transformemos las condiciones que producen enfermedad. Y esas condiciones producen enfermedad de forma desigual e injusta en la población. El movimiento de Freirina logró detener la planta de Agro Super, que era un peligro para la salud. El movimiento del Valle del Huasco logró detener hasta el momento el megaproyecto Pascualama que estaba contaminando el agua. Los movimientos del Huasco se están movilizando para poder detener la creación de nuevas centrales termoeléctricas y en contra de la central termoeléctrica Huacolda que ya existe. Eso es participación comunitaria en salud. Desde los equipos de salud muchas veces hemos entendido que la participación comunitaria en salud es invitar alguna vez a los pobladores para que de repente den su opinión pero no se metan más allá en el funcionamiento por ejemplo de los centros de salud. Pero realmente la participación comunitaria en salud es tomarse la salud en las manos de los pobladores y transformarla y eso se ha hecho se ha hecho en la historia lo hicieron los pobladores los pobladores que iniciaron el poblamiento del área sur de Santiago y posteriormente el área norte de Santiago lo hicieron. En este momento eso también es posible de hacer se está haciendo en el norte se está haciendo en Quellón se está haciendo en Tocopilla. Aquí vemos por ejemplo un gráfico que nos muestra antes que esto la participación comunitaria también muchas veces nosotros la vemos como un derecho ciudadano pero se nos olvida también que la participación comunitaria en salud tiene un impacto enorme en los indicadores de salud no es solo por hacerle el favor porque ahora se ve así la participación comunitaria como el Estado le hace un favor al pueblo para que él participe pero la participación en salud ha producido cambios tremendos en los indicadores de salud de nuestro país vemos aquí por ejemplo la tasa de mortalidad infantil el número de muertes cada mil nacidos vivos por bronconeumonia entre 1960 y 1999 y este descenso abrupto que surge desde 1970 en adelante no se debe gracias al gobierno de la unidad popular solamente sino que además se debe por la movilización de los pobladores que se hicieron cargo del control de niños sanos en este momento y prosigue el descenso a pesar de la dictadura militar porque en el año 1972 el gobierno de Salvador Allende implantó el PESMID que era un tremendo programa de salud materno infantil controlado por la ONU y que por lo tanto tuvo que ser mantenido hasta el año 78 y no es casualidad la mortalidad infantil por diarrea tiene exactamente el mismo comportamiento desde el año 1970 asociado a una movilización intensa del movimiento de los pobladores disminuimos la tasa de mortalidad infantil enormemente me devuelvo a la bronconeumonia vemos que los cambios sociales ocurridos sobre todo en la década del 80 se asocian a su vez a un nuevo aumento de la mortalidad infantil y que se relacionó con el surgimiento de las salas IRA y las salas ERA en los CEFAM por este problema por el problema del aumento de la mortalidad infantil en los últimos años de la dictadura militar no es ajeno por lo tanto la situación de salud de los pueblos a las estructuras políticas económicas y sociales en las cuales estos se desarrollan la tasa de mortalidad materna se produce el mismo fenómeno tremenda disminución la mayor pendiente de la disminución de la mortalidad materna se produce en el año 70 y 73 posteriormente aparece una meseta y luego una disminución mucho más gradual y que sucede por ejemplo en Huasco en estos días este es un trabajo que estamos haciendo en la universidad de Valparaíso vemos aquí por ejemplo la tasa de mortalidad por malformaciones congénitas en la provincia del Huasco la termoeléctrica Castilla se inició en el 95 dos tres años después la tasa de mortalidad infantil por malformaciones congénitas aumentó casi el doble y quien se está haciendo cargo de este problema no son los equipos de salud que son ciegos a esto es la misma comunidad la que se ve en la obligación y en el derecho de organizar y movilizarse vemos aquí la tasa de mortalidad por cáncer por ejemplo en la comuna de Vallenar vemos que es mucho más alta que en la región de Atacama y aquí no está el gráfico pero también es mucho más alta que en el resto del país vemos una yo me refiero harto a esto porque además yo soy de Copiapó y además estamos investigando los problemas de salud del valle del Huasco pero esto se puede repetir si se hace una investigación en muchas otras localidades en Chile la tasa de mortalidad por cáncer en la región de Atacama vemos que son los sectores más pobres y además asociados a actividades mineras las que tienen las mayores mortalidades Chañaral Huasco Vallenar pero no son los equipos de salud los que están tratando estos problemas son las comunidades las que se están haciendo cargo y vergonzosamente para nosotros que somos parte del equipo de salud son las comunidades las que le están poniendo atajo a este aumento de las mortalidades que están existiendo por lo tanto la participación comunitaria en salud debe ser entendida mucho más allá que un derecho de hecho perdónen si hablo así pero encuentro Barça que las instituciones hablen de la participación comunitaria como un derecho que le vamos a regalar a las personas cuando la misma institución de salud ha sido construida por los pobladores en contradicción con otros grupos sociales y aquí también yo lo planteo yo soy médico pero el colegio médico permanentemente en la historia ha sido responsable del clasismo y de la segregación en el sistema de salud son intereses antagónicos los que existen en esta construcción y donde yace la posibilidad de transformación del sistema de salud como de cualquier otro sistema porque es tan interrelacionado es en la organización y en la movilización comunitaria con objetivos políticos con objetivos sociales clarísimo saber que no estamos aquí por buena voluntad o porque o que el gobierno no sabe hay que aceptar que estamos en una sociedad donde existen clases desiguales con intereses desiguales y ante eso hay que organizarse se ha hecho antes y se puede volver a hacer de nuevo muchas gracias aplausos y 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